¿Tienes comida? Calma hijos, calma. Te prefiero hablar de comer. Llegué del trabajo. ¿Dónde está la comida? ¿Cómo que todavía no haces la comida? Tengo hambre. Pero acabo de llegar, yo tengo hambre. No puede ser así. Tengo hambre, necesito comer. No, estoy cansado. No, estoy cansado. Tengo que comer, me voy a comer a la calle. Cállate, cállate. Cállate, oye, ¿qué te pasa? Ey, niños, basta. No le trates así a tu hermana. ¿Qué es eso, señor? ¿Por qué te trata así? Yo también le quiero tratar así. No puedes tratar así a tu hermana, ni a ninguna niña, ni a ninguna persona. Tienes que respetarlos. Pídele perdón a tu hermana y no la vamos a tratar así, ni a ninguna niña. ¿Me perdonas? ¿No? No. Y avanza el futuro. Y después, cuando esos niños crecieron... Ay, qué cambio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Estoy vestido normal. O sea, yo no quiero que cualquiera acá... Yo no te quiero ver así vestida, mía. ¿Sí? Entiendanme. Sí. 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 Pero ¿por qué le haces caso? O sea, tal vez... Es un novio, él manda. Pero él tal vez está tirando a cinco más que tú. O sea, ¿no te das cuenta? No, pero yo lo hago. Tú tienes que enseñar lo que tienes, amiga. No importa. Si no lo quieren. Si no lo quieren. Pues el que sigue. Exacto. Ay, sí. No, yo me voy a morir. Ay, no, 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 no. Vámonos por la fe. No le hagas caso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos a ir por aquellitas o qué? No, pues vámonos una vez, ¿no? Sí, una vez. ¿Con la bandera? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Ya? ¿Qué pasó, hermano? ¿Ya vamos a ir? ¿Todavía peleando con aquella o qué? Sí, ¿tú crees que no? Ya, déjala. No, muestra de quién mando. Ay, bueno, ya llenamos al café. No, está para mañana. Ya llenamos al café. Ya llenamos al café. Oye, no, la verdad, ya fuera de broma. Creo que tienen que ir al psicólogo. No pueden estar peleando por esas tonterías. No pueden estar peleando por esas tonterías. ¿Y crees que quiera ir él? ¿Por qué siento mal o tan cómodo? Tienes que ir tú por amor propio. Y ya después arreglar las cosas con él. Si él las quiere arreglar y hacer las cosas bien, pues debe estar con él. Y si no, no. Pero deben de respetarse. Si no, ¿de qué sirve que esté en culo? Voy a ir a uno. No sola. Bueno. Creo que tienes que hablar con él y arreglar las cosas. Luego nos vemos. Ya. Ay, no, no. Vámonos con las cuantas que les quiero. No, pero sí, trátala bien. Ya, todo. Creo que esta relación no va a funcionar así. Creo que es mejor dejarnos y ir con un especialista. Estoy de acuerdo para que entre los dos comunes. Y avistamos. ¡Qué lindo! ¡Bienso! 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 ¡Bravo! ¿Ya terminaron esto?